me dicen que fue víctima de entrar si señor cual fue el móvil yo dejé mi motor en mi casa y iba a pie y llevaba entrada de cartera 6 mil pesos y la cédula y la matrícula de mi motor se llevaron la cartera con todo a veces le sacan el dinero y la tiran por ahí a que número lo pueden llamar al mio bueno 829 646 79 par de 3 cuantas personas eran eran 2 con pistola eso fue allí en Nazaret está caliente esa zona cuando me fui a meter a mano en el bolsillo uno con la pistola y me eso fue cuando usted trató de portero y no me sacaron la cartera imagínate 2 pistolas si señor 2 pistolas y uno me tenía agarrado entonces cuando yo iba a sacar la pistola me dieron con ella ahí ¿cara qué era? ¿de verdad? si señor no 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 fue porque quería pues pero mire antes yo tenía ahí 6 mil pesos mi cédula y los papeles de mi motor a lo mejor ese dinero para compromiso si no mi compromiso no era verdad ¿cómo usted lo describe? no señor no puedo no puedo decirle porque eso eran como las 10 de la noche no 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 puedo decir cerca de su casa está no no ni cerca de mi casa porque yo vivo ahí atrás del hospital y había dejado el motor allá guardado y me había ido yo digo voy a verme una cerveza ahí ande Amelia ahí tranquilo ahí tranquilo me voy a pie y chachén no señor ¿y cómo? no llegó ¿y cómo? no señor ¿se vieron? 6 mil papeletas ¿cuál es? ¿te robó que le sacó un tiro y le diga ahí? no ¿cuál es? pilar de Jesús Ávila ¿qué le exhorta a las demás personas que andan transitando así como usted pensando que todavía hay huerta virgen? bueno yo lo único que quiero es porque usted sabe que si me tiene mi cédula y todo pueden hacer un atraco por ahí con el comisario por eso vine a poner la denuncia aquí para que todos lo sepan ¿6 mil pesos ya le perdió la mano? no no ya eso no 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 eso no son mío ¿pero qué usted le exhorta a las personas que andan caminando así a los ciudadanos? que se cuidan ¿verdad? sí no claro que sí que nos cuidemos y ahora de ahora para adelante con Dios por delante no vuelvo yo a salir no no vuelvo a salir no voy a salir con dinero ni vuelvo a beber una cerveza si me la voy a beber 10 de mi casa ahí al colmado gracias señor esperemos que aparezcan por lo menos los documentos sí señor Pilar de Jesús Ávila lléguese allá donde es nos vemos en el domino Gracias.